¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! Tú, si me faltas tú, ¿para qué vivir? Ya antes de nacer ya te amaba Tú, si me faltas tú, me falta la luz Eres el oxígeno de mi alma Porque sólo tú me puedes amar De la forma que yo necesito Digo sólo tú No hay nadie más Puede ocupar ese lugar en mí Sólo tú Eres el oxígeno Sólo tú Eres mi respiración Sólo tú, sólo tú Sólo tú, sólo tú Eres el oxígeno Sólo tú, sólo tú Eres mi respiración Tú, si me faltas tú Deja de latir Este corazón Y se desagra Tú, si me faltas tú Pierdo la razón Y no tiene ya Sentido nada Porque sólo tú Me puedes amar De la forma que yo necesito Digo sólo tú Y nadie más Puede ocupar ese lugar en mí Sólo tú Eres el oxígeno Sólo tú Eres mi respiración Sólo tú Sólo tú, sólo tú Sólo tú Sólo tú Eres el oxígeno Sólo tú, sólo tú Sólo tú Sólo tú Eres mi respiración Sólo tú Sólo tú, sólo tú Sólo tú Sólo tú Eres el oxígeno Sólo tú, sólo tú Sólo tú, sólo tú Sólo tú Eres mi respiración Música Música No puedo dejar de pensar, lo puedo Si te alejas me muero, si te veo me alivio De nuevo te canto, tu boca me ahogo Te quiero y te canto de nuevo Te canto todo y ven, conmigo, conmigo Te canto todo y ven, que yo no quiero ser tu amigo Vivo enamorado de ti Y cada noche te sueño Y lo que tengo aquí Vivo enamorado de ti Y cada noche te amo Y lo que tengo aquí Mi estrella de la mañana Dime tú, donde te escondes Ha fumado a mi ventana Lo que sueño cada noche Vivo enamorado de ti Y cada noche te sueño Y lo que tengo aquí Vivo enamorado de ti Y cada noche te amo Y lo que tengo aquí No puedo dejar de pensar No puedo, si te alejas me muero Si te veo me alivio Y de nuevo te canto, tu boca me ahogo Te quiero y te canto de nuevo Déjalo todo y ven, conmigo Déjalo todo y ven, que yo no quiero ser tu amigo Déjame todo y ven, hijo Enamorado de ti Todo y ven, que yo no quiero ser tu amigo ¡Vivo enamorado de ti! ¡Vivo enamorado de ti! Y cada noche te hablo Y lo que tengo aquí ¡Vivo enamorado de ti! ¡Vivo enamorado de ti! ¡Vivo enamorado de ti! Y cada noche te amo Y lo que tengo aquí ¡Vivo enamorado de ti! Los paraísos ¿Cómo pasó ese momento? No me lo puedo explicar El reloj del tiempo Mi juventud echó a andar ¿Cómo poder olvidar Y no querer razón El tiempo pasado Me desperté enamorado Me entregué mis sentimientos Mi primera ilusión La verdad de mi cuerpo Estrenaba mi pasión ¿Cómo poder olvidar Si no quieres recordar En un tiempo pasado Me desperté enamorado ¡Vivo enamorado de ti! 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 Enamorado, 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 a voz de ti, de tu corazón. Una mañana cualquiera, empecé a madurar, sin darme cuenta siquiera, mi alma estaba enamorada. Cómo poder olvidar, y no querer recordar, enamorado, 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 de ti, de tu corazón. Enamorado, 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 de ti, de tu corazón. Enamorado, enamorado, enamorado. Enamorado, enamorado. De ti, de tu corazón.